¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento mucha emoción porque yo comencé en fútbol femenino. Era muy difícil en esa época que a nosotros nos creyeran porque jugábamos fútbol. Ni los mismos medios de comunicación nos creyeran a nosotros. O sea que lo que se está viviendo ahora es un plus grande porque nos llena de satisfacción lo que yo hice en el momento. Es decir, cuando yo estaba pequeñita, a mis hermanos, a mi familia, la avergonzada que yo jugaba juntos. Mi mamá y mi papá me dan unas pelas tremendas. Fue un pasado muy tenaz. Sin embargo, cuando yo llegaba a una cancha de fútbol se me olvidaba todo. Yo solo decía, pero yo quisiera ser como mi hermanito porque fue profesional. Pero no puedo porque como soy mujer no hay torneos para las mujeres porque es que esos torneos no había. Pero en nuestra investigación encontramos mujeres negadas a aceptarse como espectadoras o acompañantes de los hombres del fútbol y empeñadas en ser las protagonistas. Tan única y desconocida historia que es el objetivo de este documental debe enseñarse a propios y extranjeros durante la Copa del Mundo U20 en Colombia. Con otros todavía somos muy bloqueadas. Llegan personas como tú que quieren hablar de este amado deporte. Es increíble que los periodistas no sepan la historia mínima, mínima. Romper paradigmas es difícil, pero nosotros lo logramos y hoy la sociedad lo está recogiendo. Y le enseñamos a las niñas trabajos, ustedes tienen que seguir avanzando, avanzando. Nosotros ya nos quedamos, ustedes sigan y miren a dónde van. Y es una emoción muy grande porque es decir, bueno, yo hice que eso pasara, de ver papás y mamás que apoyan a sus niñas, que uno no haya tenido de pronto eso en los inicios, porque igual después mi mamá se sentía orgullosa que yo representara a Colombia, Antioquia, muchas cosas. Porque es que el fútbol a mí también me educó y me dio muchas cosas. Ahora nosotras también somos la nación, somos la afición, somos el liderazgo femenino y somos el fútbol jugado por mujeres. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!